Antes de comenzar el video, mandar saludos a nuestros amigos Rodrigo Ramírez y Amil Crack 34. Saludos. ¿Qué onda mis amiguitos? Pues en este video les voy a traer lo que sería el FIFA 18 Uruguay vs Bolivia. Bueno, esta es una representación de lo que sería el partido de la última fecha entre nuestra selección contra la selección de Uruguay. Bueno, vamos a jugar con la polera blanca contra la clásica que se usa Uruguay. Vamos a configuración del juego, para que no sea muy largo el video le metemos a 4. Está en legendario en lo que es más difícil. A ver, la dirección del equipo. Gilbert Álvarez, 61. ¿Cómo va a tener muerte en Martín? Más que Gilbert. A ver, cambiamos a Gilbert por... Yo pienso que el Conejo Arce. Arce va a ir de delantero. Podemos cambiar a Justiniano por... Yo pienso que el Chumita... Aquí está Yasmany. A ver, Yasmany. Tiene 67. Yo creo que podemos cambiarlo por el Chachacastro. Castro y esto es ya para el segundo tiempo. Pues vamos a jugar partido. Bueno, antes de comenzar el partido, quisiera pedirles si... Quisieran ver un video en la siguiente semana de... Una video de reacción de las eliminatorias, pues... Ya que se juega la última fecha este próximo martes. Y para ver quiénes son los clasificados. Una video de reacción. Y ahora vamos a comenzar. La cosa es no perderla. No tengo que perderla que es el Chumita. No, ya están atacando desde el inicio. Mierda, no. Uy. Casi caban y casi... Estamos jugando en el... Montevideo. En el Centenario, si no me equivoco. Bueno, la acaban de mandar afuera. Está acá listo Slampel. La vamos a ver para el costado. A ver. La dominaremos. Saldremos jugando. Bonito. Eso. No sé. Son muy lentos. Son muy lentos. Ahí está. A ver, vamos a ver. Aquí está. No podemos. Puta. ¿Quién es este muerto? Es Centeno. No más. ¿Han visto cómo me meten gol como si nada? No sé si soy yo o la selección que no podemos meter un carajo. Pero mira, a su primer palo. Se supone que tiene que tirarse ahí. Es lo primero que cubre. Puta. Y esa que no remató. Parece que dio un pase. Bueno, ahí estamos perdiendo. 1-0, gente. Espero poder remontar. Espero que en la vida real no pase. Vamos a patear. Vamos a patear. Ah, sí. No mames. ¿Quién es este 22? ¿Quién es 22? Hijo de puta. Bueno, gente. Acá estamos perdiendo. Ay, qué mierda. No puedo creer. Alejandro Chumacero. Todos son una verga. Con eso no clasificamos al mundial. Bueno, bueno, bueno. Están abriendo. Eso. No, no, no. Ahora sí, Chumita. Volvemos por el medio. Es que es muy lento. Oh. Oh. Ahora sí. Juan Carlos Arce. Pasa al centro. No. Gol. Gol. Carajo. Gol. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Arce es un crack. ¿Quién es este? No es Pablo Escobar. No, no, no. No está jugando a otro Pablo Escobar. Creo que es Jasmine Campos. Miren la afición que nunca llevaremos. A un país de visita. Y de rebote. Jasmine Campos. Bueno, la suerte nos ha olvidado, pero tras un buen desborde del conejo Arce, podemos meter el gol más bien. 1-1. No nos tenemos que desesperar. Ya va en el minuto 21. Bueno, gente. Mientras, espero que les esté gustando el video. Cada like es un apoyo a la selección. Y un voto para que el muerto de Martin se vaya o renuncie. La selección. Uy, casi no me tengo. Para que renuncie. Ya que es un tronco. Solo le mete a la Argentina. Y, pues, bueno, gente. Aquí estamos. Mierda. Vamos, vamos, vamos. Eso. Ya lo dominamos. Mierda. Mierda. No, mami. Vamos, vamos, vamos. Ya ya no nos esperaremos. No, no, no. Senté, no, senté, no, senté. No era tu banda. No. Senté no lo amagan tan lindo. Bueno, aquí está el tronco de Martin. En el videojuego es idéntico. Acá viene Chumita. Chumita. Abre, para. No, se la adivinaron. Ahora sí, acá dejaremos con Marvin Bejarano. Aquí está Yasmany. Yasmany es uno de los más rápidos. Bueno, aquí está el Senté no. El Senté no del 8 a 0 del Bilster. No, 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 mami, no. Nos están tocando como en su casa. Bueno, están jugando en Uruguay ahorita, pero nos están tocando. No, 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 no. No, no, no. Uy, lo había adentro. Este Lampe no es el que conocemos. No es el del partido contra Brasil. A propósito, jugó un buen, muy buen partido. Si no hubiera acabado mínimo, yo creo un 5-0 a favor de los brasileños. Y pues acá ya vamos en minuto 43. Estoy esperando a que termine para replantear al equipo. Uy. Tampe, Centeno. Estamos con Marvin Bejarano. Alejandro Chumita que está a Zogia. Creo que no está convocado, pero hay una plantilla online si está acá. Dieguito Bejarano. Vamos a centrar. Centro para el tronco de Martins. Y es lo mismo. Lo mismo. Bueno, acabo de que se me dice el primer tiempo. Uy. Aquí está la afición uruguaya. La repetición del gol. Tuvimos tres tiros contra seis. Yo creo que está bien para jugar de visitante. Y con Bolivia una posición de 54 contra el 46. Y pues ya sea lo mismo. Veremos a ver si dan o no. A ver qué cambios podemos hacer. Conejo Arce está bien. Gilbert Álvarez. Valverde. Yo creo que todos están bien. A ver. Se mantendremos equipo. Bueno, iniciamos. Opa. Y ahora sí. Iniciaremos el segundo tiempo. Acá viene. Vamos para Yasmán y Yasmán. No sé qué hice. Ni un pase pueden hacer estos cabrones. Troncos. Que se retiren todos. No puede ser posible que Raldes. Y a Juan de la Selección. No me lo puedo creer. Somos la selección más vieja del continente. Ah, sácala. Esa que esté chumita. La vamos a dormir. No, pero ¿cómo te la va a quitar? Barrete. No. 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 No pueden ni barrerse estos muertos. ¿Qué? Es Upside. Upside. Ahí el línea nos acaba de salvar. Acá salimos con Centeno. Para el chumita. Chumita para Bejarano. Se la devolvemos. Abrimos para el centro. Aquí está Yasmán y Campos. Para el tronco de Martins. Que es igual de lento. A ver si patea bien. Por lo menos. Golazo. Gol. Bien Martins. Eso. Qué remate. Vamos. Vamos. Bien Martins. Bien carajo. Qué golazo. No pensé que iba a patear este muerto. Lo dejó paradito a Moslea. Y justo. Casi nos la tapa. Bien Martins. Minuto 56. Ahora hay que mantener el resultado. Pero gente. Espero que. En verdad esto esté pasando. Pase. El día martes. En la última fecha. Y pues nada más. Yo creo que nos queda defender. O salir al contraataque. Pero no nos confiemos. Eso. No. Eso ya es. Fue del juego. Qué hacer todo. No. Cavani. 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 No. Si mete. Ya. No. Cucu. Hija de puta. Ya. Ya la daba por muerta. Pensé que ya. El juego ya no se está tentando. En su contra. Está haciendo todo para ganar. O sea. No podemos dar ni un pase bien. No. No puedo creer que no podamos dar ni un pase bien. Bien. No. 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 Eso. Bien. Centeno. Vamos. Carajo. Vamos. Bolivia. Piensen que somos Perú. Y estamos clasificando al mundial. Imagínate si estuviéramos ahorita en zona de clasificación. O peleándola. Sería hermoso. Pero como no. Pues nos resignamos con ganarle a Chile y a Uruguay. A ver si podemos el martes. Labro con Yasmany. Arriba. Mierda. No iba a pasar arriba. Le iba a hacer correr. No. No. Eso es muy. Uuu. Segundo palito. Vamos. Carajo. Ya digamos que es Lample el que le está tapando. Porque en el FIFA no. Arriba. Eso. Ahora sí. Marvin Bejarano. Enganchamos. No. Pero es que es muy lento. Ya pasamos al medio. No. Pero. ¿Por qué no llega nadie? Si he pasado al medio. Eso. Por lo menos la recuperamos. No. Pero. Eso. Era falta. Era falta. Sí. Era falta. Minuto 76. Acá venimos con Raldés. Vamos a patear. Uy. La perdimos. La perdimos. Bueno. No. No es tanta la contra. No hay mucha contra. Que estamos con Marvin Bejarano. Vamos con Yasmani. Tienes eso. 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 Melean. Aunque no juegues en. No juegues en la selección. No importa. En el FIFA. Es un crack. Papu. Bueno. Martins. Me sorprendió con ese remate. Hace las cosas que no puede hacer en la vida real. Sí. Ahí está. Chuma. Abajo. Eso. Pero no. Me va a ganar. Son muy lentos. Ya listo. La dormiremos. Tocaremos. Tocaremos. Están presionando más. La máquina está presionando más. Ahora sí. Haremos correr arriba. Oh. Para el tronco de Martins. Que juega mejor que la vida real. Pasamos. No. Ahora sí. Remate. No. Pero. No. No. No mames. Ay Dios. Están los últimos dos minutos. No. No nos pueden meter gol. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tercer palo. Vamos. Y pues acaba de terminar el partido. Y acabamos de ganar. Toda la falsificada. Hinchada. La verde. Está ahí. Pues Luis Suárez. Te ganamos. Eso tronco. Jugaste el partido de tu vida. Bueno. Porque no haces en la vida real. Lo haces en el FIFA Martins. Porque no haces en la vida real. Lo haces en el FIFA. Y pues bueno gente. Acabamos de ganar. 2-1. En su cancha. A la selección. Uruguay. A la selección. Celeste. Y pues. Como me dejen en los comentarios. Si quieren que haga un video de reacción. De los partidos de este próximo martes. De quien clasifica. Y sinceramente. Espero que. Argentina se quede fuera. Quisiera. Para ver. Que dicen los de Fox. Porque ya no están hablando nada. De la altura de Ecuador. Y pues bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Y suscríbanse. O denle like. Si están suscritos en el canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! No. Gracias por ver el video.